¡Que viva el Salvador! Tras dos años de esfuerzo y preparación, la banda El Salvador Grande, como su gente, integrada por estudiantes de 52 municipios del país, llegó a Los Ángeles para participar en el desfile de Las Rosas. Juan Carlos Lobato, director de la banda, dice que el objetivo del grupo es mostrar lo positivo del Salvador. Queremos dar a conocer al mundo entero que El Salvador tiene talento, El Salvador tiene alegría, tiene buenos músicos, tiene buenos bailarines y bailarinas. El Salvador es un país pequeñito en extensión territorial, pero grande en corazón. Esta es la tercera vez que El Salvador califica para el desfile de Las Rosas. En 2008 y 2013, los estudiantes hicieron el viaje en autobús, una odisea de más de cinco días. Pero gracias al comité salvadereño El Piche, que coordinó toda la logística, en esta ocasión los chicos viajaron en avión. El primer grupo de la banda, El Salvador Grande, como su gente, aterrizó en el aeropuerto internacional de Los Ángeles un poco después de las 11 de la mañana, pero tardaron bastante tiempo en pasar por aduana debido al gran volumen del grupo. 112 de los más de 200 estudiantes de la banda llegaron en el primero de cuatro vuelos y fueron recibidos con gran entusiasmo por un grupo de voluntarios que han trabajado con esmero para que este sea un viaje inolvidable. Ellos van a tener una gente bien apretada, van a estar en Disneylandia, en la Montaña Mágica, un concierto con la comunidad, un concierto de festivales de bandas, un recorrido por el Rose Bowl para tomar la foto oficial y el gran día, el primero de enero. En su primer día, los jóvenes músicos tuvieron la oportunidad de hacer un poco de turismo en el centro histórico de la Placita Olvera antes de ir al hotel y esperar al resto de sus compañeros. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.